Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Juegos y Servicios Tutoriales Hoy estamos de nuevo en American Truck con este espectacular bus, este autobús Marco Polo G7 Desarrollado por Daner Trucker, estamos por aquí en la ciudad de Zupia Y vamos a llevar unos pasajeros que van por aquí de viaje hasta Finca La Manuela Esta por aquí a La Manuela, la gente que va ahí de excursión, ya tenemos nuestros pasajeros cargados Por aquí hay otros que están esperando su transporte En este espectacular bus afiliado a Copetran, por aquí vemos los pasajeros Ya listos, todos listos, en este G7 vamos a encenderlo Suena espectacular Las licuadoras o las torretas Sus luces Vamos a ver su interior por acá Espectacular Aquí se abre la animación de la puerta, se cierra lo que no enciende el bus Y bueno chicos, sin nada más que decir, no olviden darle su buen like Suscribirse al canal, activar la campanita Y nos vamos Vamos por aquí, tráfico al tope Muy concurrido, por acá vemos la Comotor Vamos a salir acá Con mucho cuidadito Y nos fuimos muchachos En este espectacular G7 afiliado a la empresa Copetran Estoy por aquí haciendo una ruta de turismo Transportando a una gente que va por allá para una finca de descanso, de relajo De relax Suena espectacular Estamos cerquita, es un recorrido corto, son 35 kilómetros Pero hay bastante tráfico chicos Hay bastante tráfico Así que Así que toca darle Con su avena Ahí encaravanados con los compas de Los compas de la Comotor Y vamos suave Ese compa de adelante de la Omega va como muy lento Va a tocar Va a tocar rebasarlo porque va muy muy lento Pero bueno, no tenemos afán También nos podemos ir suave Un clima como nublado, como con ganas de llover Pero Todo tranquilo A todos gracias por el apoyo Gracias por estar ahí pendiente siempre del canal Ya estamos, estamos activos Bueno, vía despejada ya Ahí van los compas Los alcanzamos otra vez No sé por qué van tan lentos La carretera está buena No sé por qué van tan lentos No sé por qué van tan lentos Aquí vamos a la Vamos a tomar la ruta A mano derecha Saliendo por acá con cuidadito Y nos fuimos Suena muy sabroso Suena muy Muy bueno Los créditos para los desarrolladores Obviamente le hacen falta cositas Hacen falta cositas Pero no Está muy muy bonito Por el momento Está muy Bueno, yo creo que va a rebasar estos compas Porque van muy lentos Aprovechar este carril Para adelantar Porque van demasiado lentos Y nosotros Debemos llegar a una hora ¿No? El túnel acá Está bien chido Estamos en el Colombia Real Map Chicos En la segunda Expansión Está quedando espectacular Saludos para todos Por aquí Por las carreteras De caldas Sin mayores Inconvenientes Van los compas Pero Chonteado Uh, el helicóptero Otro Es como una Como una base Por ahí Muy bonito Y aquí vamos Muchos En este espectacular E7 Aquí tiene modo De adelantar Porque bajan Esas mulas A lo que dan Uy, por allá Vemos Por allá Vemos el tren Por allá Vemos el tren Chicos Ve Está muy Muy interesante Muy bonito En la descripción Del video Van a encontrar El link Para que descarguen El bus Y también A los que quieren Los que quieren Adquirir El El mapa En la descripción Del video También van a encontrar El link Para que vayan Y Adquieran Ese espectacular El mapa Está muy bueno Aquí vamos Suave 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 Compa de la mula Vean Ahí está Vean Por adelantar En doble línea En sitios prohibidos No se puede adelantar Muchachos Loca Con calmita Ese compaí Se fue a adelantar Y venía El otro compañero Y por poco Por poco Se chocan Ahí Ese clásico Vean Miren ese clásico Otro compa Que va a fan Ahora Yo voy a mi paso No es sitio Para adelantar Señores Mantengan la calma Y no se puede adelantar Porque la carretera Está en construcción Están En obra No se puede adelantar Muchachos Locairnos suave Mucho tráfico Además Demasiado tráfico Imposible Imposible adelantar Aquí A cogerla con calmita Porque llevamos Pasajeros Señores Llevamos Vidas A bordo Vienen De esa flota La macarena Pero Que pide pista Papi Que pide pista Cualquier momentico Me adelanta Aquí vemos El chip Lleno de café Y de plátanos Está espectacular Su interior Muchachos Muy bonito Bien desarrolladito Ya me pillé Quien es el que va Haciendo trancona Ya arriba va No pero aquí No hay modo de adelantarlo Porque miren Miren ese taco De carros Que baja Ni modo de adelantar De pronto estoy bajando Pero si va a tocar Va a tocar pegarle un envióncito Y adelantarlo Porque vamos muy lentos Demoramos muchísimo Que nos dé chancecito Por acá Y nos adelantamos Pero es que está Está grave Porque no se ve nada No se ve quien viene Necesitamos que haya Una línea recta Para No, no, no La verdad me da miedo Vea Está complicadito Hijo de pucha Alcanzamos Alcanzamos A ver ahí Alcón Para atrás No, no, no Alcanzamos A dar un toque Al delante Al del camioncito Allá atrás Creo que nos venía Esa mula De frente Donde nos quedemos Ahí Y no Con la policía No Donde nos quedemos Ahí de frente Papi Morimos En el intento Paradiso 1200 G7 Paradiso 1200 El que traemos Hoy Bueno Solo nos queda Uno del tranconcito Solo nos queda Uno de ese Tranconcito Maluquito Que había ahí Y Lo va haciendo Este compa Que va acá adelante Vean Ya que nos lo rebasamos Espera y verá muchachos Aquí fue Vamos, vamos, vamos Vamos Hijo de pucha Que hay un despido Que es lo que hay acá No, pero Alcanzamos a pasar Listo Camino despejada De doble calzada Y acá no rinde más Uy, aquí qué Como que sigo derecho Nosotros seguimos derecho Muchachos Ya aquí en doble calzadita Ya rinde más Voy a poner luces medias Me cargué ahí el Cargué el separador Muchachos Morir engomado Con las luces Estaba cargando El separador Papi Se va a ocupar El carril izquierdo Es para que adelante Y si no De vía pues Porque Eso Así es que es Ahora sí Vía destapada Vía libre Muy buena la carretera Muchachos Se ve que le están Metiendo mucho Muy bien cuadradita Vamos a rebasar Este compa Uy, lo resalto Suave, suave Pero aquí hay un inicio De obra Así que nos toca Irnos Nos toca irnos Suavecitos Muy bueno ¿Qué pasó? Yo me voy metiendo Como un buen Conductor de autobús Es que hay una sola Calzada Hay una sola Calzada Perdónenme Pero yo me metí Por acá Señores Pena con ustedes Pero no causaron Accidente acá Es que hay una Hay una calzada Cerrada Hay un carril Cerrado Yo me metí Ahí de Me metí ahí De atar Bani Vean Así La embarro Vean Esto por acá Lo bonito Vean ¿Qué hice? Mínimo me van a echar a una policía, me van a echar a una... Me van a meter una multa por esto que acabo de hacer muchachos. Voy a ir mirando para otro lado. Me cargué ahí los... Me cargué ahí los maletines. Ya llegamos por aquí a La Manuela. Y... Cogemos... Hacia Pereira. Por aquí creo que es por aquí. Por aquí una destapada. Es por acá nuestra ruta, sí. La destapadita por acá. Me desvío aquí con destapada y todo, papi. Vean. Aquí sí es cierto que toca irnos suave. Suavecito, suavecita. Suave por acá. Eh, pero... ¿Pero qué? Está rápido. Polima atrás apretando y el otro acá que no da vía, mano. Oiga, esta destapadita tiene bastante tráfico. Vean. Por allá viene otro compa. Por allá viene otro compa. Y es muy estrecha. Por allá viene otro compa, vean. Ahorita como que me orillo antes de que... Si pasa por ahí o no. Si pasa por ahí o no. Ahora nos estamos patinando. Nos estamos patinando nosotros porque Salomita está... Ah, vean ese trancón que viene, eh. Bastante concurrida esta destapadita, ¿oyó? Vean eso. Uy, uy, uy. Suave aquí, suave aquí. Ah, pero es que ahí está el man de la Tolima ahí. Pero... Qué acosa. No está estrecho, papi. Si está estrecho acá se le suave. No se mande la rápido, Tolima está aquí. Está aquí acosa, hermano. Y no puede andar uno rápido aquí. ponernos suave porque dañamos el carrito va a serle suave ahora vemos un taco detrás represados bajan esos gis pero va a poner cámara interna para andar un poquito pero es que están eso es mera trocha para camperos los carros por acá sufren mucho ya casi llegamos a finca de los girasoles vamos para la finca de los girasoles eso allí está tapado que es lo que hay ahí no me asuste es como una cerca es una cerca vean esa cola que traemos le damos una cola la gran pues finca de los girasoles ya estamos llegando muchachos ya estamos llegando voy a darle suave en esta destapadita porque dañamos el carro y dañamos los girasoles es que es estrecho esto vean eso ahora es bajando vean eso ahora es bajando vean eso ahora es bajando ahora vemos los caballitos nunca los girasoles vean ese burro allá oleando patas suave suave miren a eso que le pasó que vacía goleando patas vean eso ay papi la entrada aquí que y la entrada aquí que va a dar un reversazo ay no me diga que aquí no era muchachos como que nos metimos mal como que nos metimos mal ah no si es aquí si es aquí si es aquí es aquí donde vamos a descargar los pasajeros listo voy a abrir la puerta para que para que se bajen bienvenidos a finca los girasoles y bueno chicos eso ha sido todo por el día de hoy gracias a todos por el apoyo no olviden darle su buen like suscribirse en el canal activar la campanita en la descripción del video encontrarán el link para que descarguen este espectacular bus marcopolo g7 de la empresa copetran desarrollado por daner trucker y bueno sin nada más que decir nos vemos en un próximo video un próximo video